No te deseo Solo te dejo Solo te deseo Mira, Sofía Siento odiado, sigo Siento odiado, sigo Mira, Sofía ¿Cómo te haría? ¿Cómo te haría? ¿Cómo te haría? ¿Cómo te haría? Oh, sé que es oro Sé que ya no soy Yo, yo, yo Mira, Sofía Siento odiado, sigo Siento odiado, Sofía Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corterás alas El pito volar El pito soñar Ya no te deseo Ya no te deseo Ya no te deseo Solo te dejo Solo te deseo Solo te deseo Mira, Sofía Siento odiado, sigo Siento odiado, sigo Lo pido, Sofía Sigo sin tu mirada y por qué no me dices la verdad Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira Mira Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy Mira Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sofía Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada